Hola, soy Catalina Muñoz, tengo 12 años, soy de Cali, me encanta cocinar y cantar. Desde hace dos años me metí a culinaria en mi colegio y desde ese momento me enamoré de la cocina y pues ahí empezó todo. Mi profesora me dijo que la comida colombiana se estaba perdiendo, entonces decidí rescatarla tomando elementos colombianos y hacer platos fusión. Hoy vamos a preparar unos besos de chontaduro porque es muy representativo de la costa pacífica. Aquí estamos haciendo un puré de chontaduro y le mezclamos con un poquito de crema de leche para hacer nuestros besos de chontaduro. Bueno, aquí estamos preparando la pasta de ajo para hacer los camarones al ajillo. En la cocina veo lo que hay y yo cojo eso y entonces me invento cualquier cosa y sabe delicioso. Estamos preparando la salsa que va a acompañar nuestros besos de chontaduro. Es un culi de Lulo. Estamos haciendo nuestros besitos apanados pero también los podemos hacer al horno. Yo en el futuro quiero ser una gran chef y enseñarle a los demás la comida fusión colombiana. Bueno, ya hemos terminado nuestro plato acompañado con nuestro té de productos tropicales. Espero poder preparárselos allá en MasterChef Junior. Y pues muchas gracias.